¡Salud! ¡En casita! ¡Salud amigos! ¡Salud amigos! ¡Ven esta copa! ¡Tal vez mañana ya no vamos a vernos! ¡Cántalo! 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 Así es la vida de un caminante, de este mundo y el chile, para ti, Perú, Perú, Perú. Así es la vida de un caminante, de este mundo y el chile, siga, 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 que delito hay competido, acá está mi madre te llora. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Que delito hay competido, acá está mi madre te llora. Señora Eralicia Torres, para andar llorando y sufriendo, en este mundo y el chile, cántalo, 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 para andar llorando y sufriendo, en este mundo y el chile, arriba, 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 navaditos, navaditos en casa. Salud amigos, tal vez sea la última vez que brindemos, porque mañana, pasado, solo Dios sabe donde estaremos, si no mi amigo Peter, estudio virtual, gracias. Salud amigos, tal vez mañana, empieza, salud amigos, tal vez mañana, y el otro los vemos. Así es la vida de un campeonato, este mundo ya es lleno Así es la vida de un campeonato, este mundo de gratis ¡Qué delito he aprendido! ¡Qué delito he aprendido! ¡Qué delito he aprendido! ¡Señora! ¡Señora! ¡Qué delito he aprendido! ¡Qué delito he aprendido! ¡Qué delito he aprendido! ¡Vamos! ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Maldita! Para andar llorando y sufriendo, este mundo ya es lleno ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¡Así! Para andar llorando y sufriendo, este mundo de gratis ¡Lleva! 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 ¡Qué delito he aprendido! ¡Qué delito he aprendido! ¡Lleva! 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 ¡K, hermosa! Zapateadito, zapateadito, zapateadito Vamos, vamos, vamos Para todos mis padrinos que están disfrutando en casita Salud, salud En casita, con su agüita, con su cervecita Vamos 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 Compartan amigos Con esa bonita canción Saludamos a todos mis amigos de Braille Santa Rosa, Salma Pampa San Francisco, Pichay Una nueva vida estoy empezando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No hay más ilusión, otra prenda y queda Y de tus besitos me voy olvidando Y de tus abrazos casi no queda nada Vamos Perú Y de tus besitos me voy olvidando Y de tus abrazos casi no queda nada Ay, 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 así la vida Una nueva vida estoy empezando Y de tus engaños casi no queda nada Y de tus abrazos casi no queda nada Y de tus abrazos casi no queda nada Y de tus abrazos casi no queda nada Amanece Amanece otro día Otro pensamiento Amor es hermoso Amor es hermoso Se me están gozando Arriba, arriba, arriba Arriba la manita Todos, todos Y de tus reacciones me voy olvidando Y de tus engaños casi no queda nada Unida más Unida más Y de tus engaños me voy olvidando Y de tus traiciones casi no queda nada Y de tus engaños casi no queda nada Y de tus engaños casi no queda nada Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Óscate otro querer Yo también me buscaré ¿Cómo? ¿Cómo? Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Búscate otro querer Yo también me buscaré Así es Búscate ¿Cómo? Búscate otra Eso yo también Yo también ya encontré ¿Cómo? Eso No puede ser Alicia Torres No me podrás olvidar Eso nunca pasará Eso Porque el primer amor Nunca se olvida Vamos Vamos Sí, sí Vamos Charanguito 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 Andi Sensación Sigue, 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 sigue Así mis corazones Nos vamos A la hermosa tierra linda de otros ¿Dónde están la gente de otros? Mis amigos Mis amigos de Cazónal Otro Vamos, vamos Sigue, 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 sigue ¿Cómo se ve así? ¿Cómo se goza? Ay, 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 ay Así se vuelan Así se gozan Así se vuelan Así se vuelan Con Alicia Torres Así se gozan Y así se vuelan Y así se vacilan En casita Salón, 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 salón Arriba los vacinos Eso sí Seguimos, seguimos Vamos, vamos Luchito Sigue, sigue Para todos los corazones enamorados Así como el mío, Alicia Torres Pero sin llorar Sin llorar, Samuelito Ay, ay, ay Hay vida, hay vida Suerte, hay suerte Dale, dale, dale Canta Alicia Torres Estoy solita, llorando triste Mi deseo Estoy solita, llorando triste Mi deseo Alicia Ay, ay, ay Cómo me duele Desde la noche ¿Quién me has dejado? Paso llorando Mi amarga el suerte Vamos, ay, vamos Desde la noche ¿Quién me has dejado? Paso llorando Mi amarga el suerte Alicia En mi camino En mi camino Has sido tu No me obliga Echa Vamos, ay, ay Dale En mi camino Has sido tu No me obliga Echa Es así Regresa pronto Esta agonía Eso Para ti con cariño Luis Andrés Carmona Nos vamos al Matango Pusco Toda la familia Carmona y Riquet Eso sí Para la familia Morales Morales Moralitos Vamos, vamos Para la gente de Ocros Vamos, ay Ayacucho Ayacucho A Murima Hay guitarrita Arpita mía Máhuaca Ay Sí Sí Ay Hay guitarrita Arpita mía No lloré Estás Como Lloras Lloras Como Yo lloro Sufriste Como Yo Lloras Como Yo lloro Sufriste Ya Como Yo Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Me grito lindo Mi ilusión Me resta pronto Duro Mi Amor Tu despedida Me resta madronda Me resta pronto Pero Do Me grito lindo Mi ilusión Me resta pronto Tu dulce Amor Tu despedida Me resta madronda Me resta pronto Pero Luego Así, así Vamos Dulce María Vamos a la espalda Vamos Alicia Vamos Alicia La maravilla La maravilla del buen clor Alicia Torres ¡Hola! Cupos de baila Cupos de goza Voy, voy, voy Sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos San Aguito! ¡Sí! ¡Ay no Valenzuela! ¡Tú sí! ¡Vamos San Aguito! ¡Gánale, gánale! ¡Gánale, gánale! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Altito Valenzuela! ¡Como se goza! ¡Ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡En casita, en casita! ¡Bailando, gozando en casita! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Wilson, leíme! ¡Eso! ¡Ale, dale, dale! ¡Eso vamos a Wilson, leíme! ¡Eso vamos a Wilson, leíme! ¡Vamos Wilson a ver! ¡A ver si puede todavía! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Venle, quítale! ¡Venle, quítale! ¡Venle, quítale! ¡Venle, quítale! Te mueve, te puse hombre, ya no baila, pobrecita. Ahí nomás. Dale, dale, dale. Salud, salud, salud. Ay, 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 ay. Se cansaron en casita.